Puedes ordenar los materiales contenidos en un tema simplemente arrastrando sus etiquetas, sus títulos. Puedes crear nuevos temas que aparecerán siempre en la parte superior y arrastrar a ellos las etiquetas de los apartados correspondientes. También puedes editar los temas, acceder a la carpeta de drive de clase donde estarán contenidos todos los materiales que se han generado en la clase o acceder al calendario si hubiera actividades que tuvieran temporalización.